El mal es la transgresión inconsciente o sin intención de la ley divina, la voluntad del Padre. El mal, del mismo modo, es la medida de la imperfección de la obediencia a la voluntad del Padre. El pecado es la transgresión consciente, conocedora y deliberada de la ley divina, la voluntad del Padre. El pecado es la medida de la renuencia a la guía divina y a la dirección espiritual. La iniquidad es la transgresión voluntaria, decidida y persistente de la ley divina, la voluntad del Padre. La iniquidad es la medida del rechazo constante del plan amante del Padre para la supervivencia de la personalidad y del ministerio misericordioso de los hijos para la salvación. Si bien el mal es inherente al orden natural de este mundo, hay que diferenciarlo del pecado, que es una actitud de rebelión consciente que fue traída a este mundo por los que cayeron de la luz espiritual a las profundidades de las tinieblas. Por lo tanto, hay que saber discernir que la existencia del mal es una cosa, y el tomar al mal como manifestación de nuestros actos, pensamientos, sentimientos y palabras es otra cosa muy distinta. Hemos nacido del amor más puro que es Dios, y hemos sido traídos aquí para manifestar ese amor perfecto en un camino de humildad, verdad, alegría, paz, hacia todo lo que nos rodea, y cambiar este orden actual erróneo planetario de manifestación del mal en un orden divino perfecto basado en la paz, el amor y la hermandad, entre todas las formas de vida que evolucionan en esta tierra en este tiempo. Abandonemos la pereza y la ilusión de creer y esperar que los demás transformen nuestras vidas, o que un evento mágico haga desaparecer las consecuencias de nuestra ignorancia y nuestros actos erróneos. Volvamos la mirada a nuestra esencia interna que es pura, amorosa y pacífica, y preguntemos a esa esencia qué hacer para revertir todo lo erróneo y transformar todo lo que somos al servicio y manifestación de la verdad, del amor y del plan divino que es perfecto para esta tierra. El cambio comienza en nosotros, y la mejor forma de hacerlo es pidiendo perdón a nuestra esencia propia, a nuestra esencia divina, que es la presencia de Dios en nosotros. A partir de ese perdón humilde y verdadero, deben hacer una actitud distinta ante todo lo que nos rodea, actitud de amor, humildad, verdad y paz. Repito, yo soy amor manifestado, yo soy amor manifestado, yo soy cumpliendo con la voluntad del Padre. Así es, y así será, yo soy el que ilumina, yo soy el que sirve en humildad y gratitud. Así es, y así será, yo soy el que ilumina, yo soy el que sirve en humildad y gratitud. Así es, y así será, yo soy el que ilumina, yo soy el que sirve en humildad y gratitud. Así es, y así será, yo soy el que sirve en humildad y gratitud. Así es, y así será, yo soy el que ilumina, yo soy el que sirve en humildad y gratitud. Yo soy amor manifestado, yo soy cumpliendo con la voluntad del Padre. Así es, y así será, yo soy el que ilumina, yo soy el que sirve en humildad y gratitud. Así es, y así será, yo soy el que sirve en humildad y gratitud. Yo soy amor manifestado, yo soy cumpliendo con la voluntad del Padre. Así es, y así será. Amén. Gracias, Padre.